Falta de coordinación e información entre la Secretaría de Educación y los sindicatos para los reacomodos de por lo menos 9.000 trabajadores de la educación causa incertidumbre entre los docentes que desconocen las reglas para la movilidad de plazas laborales que año con año tenía un mecanismo. Y este ciclo escolar cambió, pero nunca informaron las nuevas reglas para acceder a este reacomodo de plazas magisteriales, lo cual ya comenzó a causar inconformidades no solo en el nivel telesecundaria, sino en todos los sectores educativos, a poco más de una semana del inicio del ciclo escolar. Advirtió la Secretaria General del Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Educación en Quintana Roo, María Luisa León Paredes. El tema del reacomodo. Ya no se va a dar lo que comúnmente conocemos, reacomodos en cada municipio, en cada zona escolar en donde participaban los trabajadores para ubicarse. Ahora es otro mecanismo que se va a aplicar en donde se debe respetar el derecho del trabajador. La autoridad educativa, pues no ha tenido un acercamiento con lo que es la dirigencia de cada sindicato, en donde nos convoquen a nosotros y nos den a conocer cuáles son las bases, el mecanismo que se va a llevar a cabo para lo que es la movilidad. Eso ha creado inconformidad. Consideró que aún comenzando en estos días el proceso de reacomodos tardará algunas semanas en realizarse en su totalidad, lo cual causará afectación a los educandos que comenzarán las clases con un maestro y cuando éste logre su reacomodo o movilidad, a la que tiene derecho, tendrá que ser sustituido por otro maestro, causando un retraso en el programa ante dicha transición en la que año con año participan unos 9 mil profesores con mucho más tiempo de anticipación y con reglas establecidas contrario a lo que ocurre en este ciclo escolar. Para Notivisión, Alberto E. Chazarreta.